Hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Thebooster y estamos aquí con un novio de... Me estaba siguiendo un jet Buena Me dio la eliminación excelente Estamos jugando una partida de Battlefield Es una conquista 800 puntos Bueno listo, tenemos todo perfiladito Bien bonito Fuego, 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 ay se me va a estrellar este aparato Creo que es lo difícil de conducir acá O pilotar porque acá no es un carro Hay un tanque por la principal de allí Bueno no se voto por esta Pero acá hay otro Y su madre Marcamos y ahorita le vamos a hacer un regalo Ahí se fue Ahí se fue No me la ganaron Jajaja Pero ya hay un... Atención, se ha neutralizado el objetivo Helicóptera Estar pendiente es sólo de la principal Si no lo han hecho Vuelve a que no para el objetivo Y ya tenemos un control Más rueda acá Lo tengo, ya lo vi Voy a darle casa a ese perro Tiene una vuelta sobre mi eje Parezco tonto la madre que sí No ¿Dónde está? Está en el suelo casi Tenemos que quitarles esas tres que tienen Ahora sí me puede cazar usted Hay buenos jugadores No es necesidad, yo me mato de solo El próximo que pilote el avión Vamos Eco, tenemos Delta Están cogiendo que golpe de Charlie Yo me voy a ir por Bravo entonces Ya nos quitaron Bravo No hay una luz A ver cuánto broma es con este aparatico Dejima Vamos a meter unos toques míos Se han disparatado los que siguen en esta Acá vamos a jugar los dos, ¿vamos? Pues uno que muy hombre Ah ya Ya por Charlie Yo ya aquí le aporto la madre Madelísima Obtiro Obtiro Muy por ahí va Vale Estaría la casa Está parqueado Me están quitando la base Vueltenos Vueltenos otra vez Vueltenos otra vez Estoy viendo un blindaje pesado enemigo Búscalo este de tu posición Vamos a ver Vamos Vamos Voy a apoyar acá arriba Qué apoyo Le mando ese un teso Buenísimo 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 Le mando ese eco Quiero que defendáis este objetivo Voy por ECO Hay nadie, no es mal Arriba creo que hay uno Se acaba de neutralizar el objetivo de ECO Le quitaron el otro anti-aéreo Nos van ganando por los 2 puntos Vamos por 20 en realidad Todos me siguen como perritos falderos Buenas No hay nadie ECO está bien DELTA ya está agarrado CHARLIE No hay nadie Se viene por allí No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Hola, ve Oye, lluve Es tonto la madre que es que me faltan neurones No le doy a río, buena Acabamos de perder el objetivo Charlie Recupérese, recupérese Mi vehículo necesita reparaciones Ya tenemos el control del objetivo Alpha Esto ya ha quedado Ah, por acá creo que no pasa O tal vez si Salió Ah, me bajé un resto con eso 50 Otra vez con este, a ver que se puede hacer Tiene que cerrarse Ya tenemos el control del objetivo Echo Tiene que cerrarse Tiene que cerrarse Tiene que cerrarse Esa bandera era arriba Ni uno lo pegué Creo que es capaz de... Alfa Ni hijo de su madre Se me lo rojo preciso Buena Está quitando bravo Perfecto Vamos andando en la... Cabeza tos Hay uno o dos por qué tal No asustó ese Ahí está Creo que tenemos que cerrarlos Para que no salgan A ver que puede ser Pedro en Delta Charly Hay un tanque a este lado Bueno, no es malo Escogí este Probablemente allí se la va a partir Tiro Acabamos de perder Carly El objetivo Ya es nuestro No lo arreglo No te voy a hacer No te voy a hacer El de bazookas Y está arriba Buena encima Como es de difícil Maten un tiro con ese ya que esto es casino de piloteo vamos a ver chicos no este no no alcanza a tocar ya se porque no los conduzco ya seguro que no vamos a darle otra pasadita bien sabrosa que la disfrute huequito papá que da el tanque vamos a hacerle casa vamos a darleca a esa magia vamos a jugar quiere jugar quiere jugar me imaginé la cara del man cuando le tenía la la mira puesta como ya me jodí un tanque no 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 hay otro poquito uy imagínese donde lo irá tenía Ya me he bajado varios aviones de este modo Ok, mira por mi Ahora el tanque es buena Alfa y Charlie Vale Están por fuera Estos son tontos porque no sé quién anda adentro Acá hay otro Es que esto brinco más Tenemos un avión, tenemos un helicóptero Tenemos un tanque y tenemos un helicóptero Voy a probar ese avióncito Voy a probar ese avióncito O ya no Buena selección 3 Escuchad, ya tenemos el control Pues si ya me largue ¿Cómo es capaz de seguirme dando? No la vamos a ganar fácil Mira Veo Pasamos una media hora No más en este Acabamos de perder el control del objetivo Bravo Acabamos de perder el control del objetivo Bravo No No Resulta Vienen Claramente No he visto Ojalá ese No tenemos compañero Y se va a pilotar Me ganan las ganas de pelarlo Estoy ¿Usted cree que voy a caer en eso o qué? No se lo voy a poder entrar en ese Uy, su madre No, sí me la comí La voy a agarrar Va a quedar ahí pensando Aquí tenemos que moverse rápido Ah, se movió No me equivoco No se lo voy a hacer Se va poquito Bueno muchachos, lo vamos a agarrar por acá Entonces ya saben si se pueden suscribir, darles like Si les gustó, si no les gustó Dislay, comenten por toda la mía, salvo para la semana Adiós.